Música El proyecto fue eso, tratar de incentivar al colegio, digamos, a aumentar su matrícula que en estricto rigor se cumplió el objetivo de aumentar de menos de 20 alumnos a tener 137 creo que son los que hay actualmente en el colegio y para nosotros de gran orgullo y de proyección también es apoyar en esta tarea social que como Club Deporte de Santa Cruz tenemos que desarrollarlo siempre de fomentar socialmente el deporte reafirmar los esfuerzos que se hacen también para tener este apoyo y mantener esta infraestructura para que puedan realizar deporte en el colegio la idea siempre está y tratar de siempre tener esta salida con el colegio para mejorar y que los niños puedan realizar el deporte que quieran, en realidad que quieran soñar Música El apoyo Deporte de Santa Cruz ha sido un pilar fundamental en nuestro proyecto como escuela nuestra escuela tiene un sello deportivo que nos caracteriza y a la vez nos identifica por lo tanto Deporte de Santa Cruz la difusión que ha tenido este convenio nos ha ayudado a incrementar la matrícula mucha expectativa y expectativas bastante altas de hecho desde ayer comenzamos con nuevos talleres en la escuela destacando nuestro sello deportivo Deporte de Santa Cruz no es solo fútbol invitar a la comunidad que confíe en nuestro proyecto educativo y en nuestros esfuerzos para que los alumnos aprendan finalmente eso es lo que a nosotros nos distingue y es nuestro interés que los alumnos aprendan Música